Júbilo católico en Tolima, en estas aulas de la pasible Seminario Mayor se formó Monseñor Rubén Salazar Gómez, jerarca, ahora es cardenal y se convierte en el único líder vigente con este título en Colombia. Concejal Ibagreño asegura que cerca de 60 mil millones de pesos para la solución definitiva del problema del agua estarían a punto de perderse, la razón, la demora para presentar los estudios ante el gobierno nacional. Sin solución, 14 días después paro judicial continúa, nivelación salarial el gran problema, audiencias y procesos judiciales siguen represados, deslizamientos, intensas lluvias generan movimientos de tierra en la urbanización Los Nogales, aparentes daños en la red de alcantarillado han causado saturación de los terrenos. Falta de señalización genera accidentes diarios en este punto del barrio Belalcázar, habitantes piden soluciones al gobierno municipal. Y más de lo mismo, en la calle 23 entre carreras quinta y sexta, hundimiento de la vía pone en peligro a transeúntes y conductores, comerciantes piden el curso inmediato de la Secretaría de Infraestructura. En la entrevista de la semana, Henry David Ortiz, niño alcalde de Ibagué, presenta su balance de gestión y dice que quiere ser presidente de Colombia. En deportes. Procedente del departamento del Quindío, arribó a la ciudad de Ibagué el Fuego Deportivo, el Fuego Nacional de 2012, en una ceremonia especial que se llevó a cabo en el Parque Manuel Murillo Toro, con presencia del director nacional de Coldeportes, el gobernador del Tolima, el alcalde de Ibagué y las fuerzas vivas de nuestro departamento. Duelo de tolimenses, Carlos Castro no quiere perder a Anternan Torres, este jueves medirán fuerzas en el Murillo Toro. Antonio Silva regresa a la titular, portero jugará ante millonarios tras pagar tres fechas de suspensión. Buena obra, 49 niños de sectores populares de Ibagué aprenden natación en las piscinas olímpicas, nadadores reciben instrucción gratuita.